Fierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso, dice Fierro, primo, bájese ya del Zurito, ya se chingo mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no me da miedo Viejo, el pan que ya no tiemple el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de tronar, pegamos el lugar Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el cien Los de la acta me gocearon fuertemente y que todos no se asusten, la neta que hemos conquistado Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Que allá hay, que siga la matando viejo Que entrene, que entrene Cuanto quiere pa' que me quite este cierco, ya que hay huevo, sal que hay feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas, desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes, a usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que buscas el basamo de los mismos, no mate si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Suena bonito viejo Un poco coche Un parrete Un parrete Así nomás Un parrete Que detallazo A mensajear con la muerte Una coseta de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Cuarto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida En mi gorrita de lengua En la sangre traigo El setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Bajo perfiles A balones se le extraña Que ese buen Nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corrido Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Música No voy a hacer Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido Y han de brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa Para el polvo traficar Dios siempre me puede Mejor rita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me rega de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el chaval Ni se le extraña a uno Es el que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados No haces esto No haces esto En vivo desde Amosillo Sonora de Los Corrigones El hijo mayor con la bandona ¡Ajala a ese viejo! Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado, atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba fumando su gallo Pero bien aguila por si Sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas Con las que deportaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergazos No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No supone Mencionarlo Yo pelees con mayordad Que el señor Tal metal Sobre el señor Arriba Sonora Compares Mucho respeto Bueno Dime las historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan Grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz del mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra Cuantas bandas hayas ganado A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.A. Y pa' eso y más Mando salía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto para tirar del gasto No la pensaban dos veces Estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no Pudró ni mencionarlo Yo felicito mayor Que el señor lamentado T PROCEDOR El кровo TRO-CEDOR Me TRO-CEDOR Música Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbie bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa, un tabaco, pan, baisán El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempos sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a enfrentar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde creerme que esto me gusta Pero hoy es tarde creerme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ella Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la haga ya llegar Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro Que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mi no me importa Si ya es noche o madrugada No me des excusas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan con tu mente En una te llamo En dos voy llegando En dos nos besamos En cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay Es chile ese acordeo compale ¡Gracias! 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 En dos minutos Llegamos Pero no me suelta el rayo Compa Me cayó un ángel del cielo No tiene balas El hierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero Pónganse las pilas Para que se suba al carro Ay, dejo peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa, no hay de qué par eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe, amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Firmese a la orden, amiga Supe de contar conmigo Piensas tú en mí Como yo en ti, como yo en ti Te cansaste de haberme llorado Y ya de hace tiempo yo estoy olvidado ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? El día de tu boda El día de tu boda Iré a celebrarlo Pa' felicitarlo Y dejarle un recado Y a la medianoche Y que no la toques Y que no la toques Dile que la amas Como yo la amaba Dile quién es mejor De tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo Que hasta tengo miedo De caer de nuevo Enredarme en su cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo Una morra bailando Billetes voy tirando En el canam zumbando Y bien a gusto andamos Una morra bailando Billetes voy tirando En el canam zumbando Y bien a gusto andamos En el negocio que ando Se es muy feliz un rato Por eso ando zumbando Y modelos gozando Una pinche pantera Rodeada de borregas Aquí no anden con mermas Que viva la loquera Quiero todo en excesos Mujeres, carros, perros Y artes y más modelos Pensamientos enfermos Así nomás con mi compita Junior pa Una bata Versace Y una bolsa Bulgari Si tú me dices papi Te hago el amor Te hago el amor en París Camisas de calacas Calacas son mis armas Huele a ron con champaña Don Periñón me encanta Si te gusta lo simple Mami pa' mí no sirves Quiero que quieras todo Atáscate que hay lodo Para el amor no sirvo Mejor sirva a mi perico Con mis amigos grindo Y que siga el corrido Que no se acabe la feria viejo Pa' que se pongan El Mosco Mulpleba Pierro Primo, bájese ya del Zurito Compayunior Compapeso Dice Primo, bájese ya del Zurito Ya se chingo mucho Se fue el Beto Veneto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor No tengo más miedo Viejo el pan que ya no tiembla el dedo Procha por si ve algún movimiento Nos tenemos que pelar Escucha el radio Bien me apaya En cuanto deje de estronar Pegamos de jugar Lo siento Nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito meter el pie Los de la hasta me gocearon fuertemente Y que todos no se asusten La neta Tremos con que Parecía Dulcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía chedira Ya Vamos compañero Vamos compañero Vamos compañero Vamos compañero Vamos compañerito Y allá Que siga la matando viejo Que habla el peo Que entrene que entrene Yo ¿Cuánto quieres pa' que me quites este ciergo? Ya que hay huevos, ya que hay ferias del perico Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pensarles a sus ratas desechables una roca Pero no piñales a papas hay ufes A usted diga si hacemos las cosas bien no tenemos que pelear Yo le ayudo a usted me ayuda y si le gusta lo siento no me siento El sargento dijo la gente de huevos También está mi chaval, con eso me gusta pelear Y que buscas el vasomo de los mismos No más que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela, nos caía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Suena bonito, viejo Un pacote Un pacote Un pacote Un pacote Un pacote Un pacote Así nomás El perro Se fue — Gracias. 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 La sangre traigo el 701 Me vengo de uno, pues vengo de uno Siempre maquiados, pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña A uno, es el que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no así es esto En vivo desde Hermosillo, Sonora de los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala a ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su modo acelerado Atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien aguila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy puro suicida Listo pa' tirar Vergazo no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo feliz con mayorda Que el señor tal metal Ya Arriba sonora, compadre Con mucho respeto, bueno Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan Grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz del mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos Ah, como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de MAPA Y pa' eso y más Cuando salía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy puro suicida Listo pa' tirar Vergazo no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo felicito mayor a aquel señor lamentado No, 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 no 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 No, no Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbie bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa un tabaco, pan baisam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a enfrentar Qué hermosa niña, créame que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde crearme que esto me gusta Por ello es tarde que esto me lleva a bailar Por ello es tarde que esto me lleva a bailar Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto a ella Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la haga ya llegar Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba sonreía y desee mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Que sigue ese acordeo compay Gracias. 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 Si no hubiera llegado a su apoyo. Ya le debo una sin palabras. Por poco me tocaban las balas. Si no hubiera llegado a su apoyo. Y estuviera con San Pedro tocándole las campanas Compa, no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda, lo apoyamos No me tomaron ningún mochato No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo para todos sus chavalos Usted no se preocupe amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Firme sea la orden amiga Supe de contar conmigo Fue feliz un rato Por eso ando sin bando Y modelos gozando Una pinche pantera Rodeada de borregas Aquí no anden con mermas Que viva la loquera Quiero todo en excesos Mujeres, carros, perros Yates y más modelos Pensamientos enfermos Así nomás con mi compita Junior pa' Una bata Versace Y una bolsa vulgari Si tú me dices papi, te hago el amor en París Camisas de calacas, calacas son mis armas Huele a ron con champaña, don periñón me encanta Si te gusta lo simple, mami pa' mí no sirves Quiero que quieras todo, atáscate que hay lodo Para el amor no sirvo, mejor sirva mi perico Con mis amigos grindo y que siga el corrido Que no se acabe la feria viejo Pa' que se pongan el mosco mulple, va Pierro, primo bájese ya del zurito compa junior, compa peso Dice Ya cae Primo bájese ya del zurito, ya se chingo mucho Se fue el veto, ven de esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor No tengo miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo Brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de tronar Me vamos a jugar Lo siento, nunca me da la espalda, le doy un beso a los collares Y el cuernito a meter el cien Los delastas me bocearon fuertemente Y que todos no se asusten, la neta cremos con que Parecía dulcería marinera Nos caían y las balas como dulces Van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quites ese ciergo? Que aquel huevo saque feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas Desechables una ronda Y cuando piñan las zapapas hay bufes A usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos También está mi chaval Con eso me gusta pelear Y que gusta se pasamos de los mismos No parece si le doy power Nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera Nos caían y las balas como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo ¡Sanía! ¡Ay, chicos! ¡Sanía bonito, viejo! ¡Un pacote! ¡Un pa' retene! ¡Un pa' retene! ¡Un pa' retene! Así nomás, el perro se fue Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 y la fiesta mejora, nos conocimos mientras la rola suena, ya ni les cuento ya saben lo que paso, rodo en mi cama y justo cuando el sol salio, dormimos juntos me tenia bien loco, y aquí termina la historia de este cuento, aquí sigo en el antro fumando un gallón, siempre observando por si es que me la topo, pasan los días y no la vuelto a mirar a Dios le rezo pa' que la haga ya llegar, cierro los ojos y me acuerdo de su carita como bailaba sonreía y desee mirar, Luna dile tu que ya la puedes mirar dile que vuelva y aquí la voy a esperar